Me encantaría diseñar videojuegos. Hacer robots, robots como que van bajo la tierra para grabar cosas bajo la tierra. A mi me gustan muchas cosas pero me gusta demasiado la informática. Tradicionalmente la sociedad tiene un concepto de que hay puestos para hombres y que hay puestos para mujeres. Hoy en día lo que hay que decir a la gente y la población es que todos son capaces de hacer cualquier cosa que les guste hacer. También hay una especie de movimiento mundial que se llama la Hora de Programación donde lo que se dice es que todo niño en el planeta tiene derecho o debería tener la oportunidad de aprender a programar. Entonces nosotros queremos ser parte de ese movimiento con esas iniciativas. Porque creemos que la tecnología es un pilar fundamental en un mundo digital en el que nos movemos actualmente y que además las niñas tienen que tener muchísimas más competencias en este ámbito no solamente para que puedan insertarse en un mundo laboral que se mueve muchísimo por estas carreras sino también para que puedan tener otro tipo de competencias también a nivel tecnológico que son competencias sociales. Cuando estaba estudiando en la universidad de verdad la cantidad de mujeres era muy poca. De 30 personas en un grupo de matemática éramos dos o tres mujeres a lo mucho. Y esto no puede ser, de verdad este tipo de iniciativas son muy positivas ya que le dan a las niñas ese incentivo de este sí es su lugar. Por eso mismo yo las invito a que experimenten lo que son las ingenierías y que no digan, ay no es que eso solo es para hombres, no ustedes también pueden, cualquier persona puede. Porque a mi me interesa todo este tipo de cosas que son de robótica, lo que tenga que ver con matemática, ciencia, que aquí el curso nos enseñaron mucho. Si es la primera vez que alguien usa tecnología o algo así que sería muy bueno porque aquí enseñan desde cero, uno aprende cosas nuevas aquí y también se divierte. A mi siempre me interesó mucho la robótica y me gustaría romper muchos estereotipos sobre que la mujer no puede saber de robótica, que no puede hacer esto que esto es de hombres, me gustaría romper esos estereotipos. ¡Gracias por ver el video!